Hola, hola. Esto es Adiós a las Ventas. Bienvenida a la Inteligencia Comercial. Yo soy Juanma Gaviria y en esta cápsula del día de hoy tengo un invitado fenomenal. Él es Carlitos Arias, que es un hombre experto en negocios digitales. Carlitos, bienvenido, mi hermano. Hola, Juan Manuel, hermano. Muy buenos días. Muchas gracias por lo de experto. Simplemente le he dedicado más de seis años al tema, trabajándole duro y he tenido unos resultados que me respaldan. Pero de verdad que todos los días se está aprendiendo acá. Carlitos es uno de los hombres. Muy bien, muy, muy bien. Y como les decía, Carlitos es uno de los hombres de los que yo más he aprendido, sobre todo para hacer ese puente entre el mundo tradicional y el mundo digital. Porque al final las estrategias pueden ser transversales, ¿sí? Pero en el momento de salir a operar, esto difiere muchísimo de lo que conocemos. Y con todos estos cambios que hemos venido teniendo a nivel mundial, pues hoy en el ojo del radar está el negocio digital. Y eso va Carlitos a contarnos el día de hoy acerca de... Bueno, Carlitos, empecemos desde ahí antes de tanta carreta para que le digamos a toda la gente, venga, ¿cuáles son los modelos de negocio digitales que existen hoy en el mundo? Mira, esto, digamos que por grado de importancia, pensemos en una escalera o en un edificio de cuatro pisos. El primer piso se llama dropshipping. Queremos empezar. No quiere decir que sea una regla tengamos que empezar en ese mismo orden, pero ¿cómo existen? ¿Cómo podemos acceder? Como muchas de las personas que nos están viendo hoy pueden y están pensando, dicen, yo quiero empezar a mi negocio por internet, pero no sé por dónde. Entonces, aquí les voy a decir una ruta. Una ruta es primero el dropshipping. El dropshipping es vender productos, comercializar productos a través de redes sociales o de plataformas que no las tengamos nosotros y que no los despachen directamente desde un fabricante, ya sea desde China, desde Estados Unidos o desde aquí en Colombia. Ya hay muchas empresas aquí en Colombia que lo están haciendo con muchísimo éxito. Luego vamos a las plataformas. ¿Qué son las plataformas? Pues, lugares donde yo puedo vender mis productos sin necesidad de saber absolutamente nada, inclusive sin necesidad de tener una página web, que es Mercado Libre, Amazon, OLX, el Marketplace de Facebook, Instagram. Esas son las plataformas. A ver, no confundamos un Marketplace de Facebook, por ejemplo, porque eso no es Marketplace. Lo único fue que le pusieron ese nombre. Una plataforma ya establecida es una plataforma como éxito.com, como Falabella, como eBay, como Amazon, como Mercado Libre, en las que ellas hacen todo. ¿Perdona? No, no, no. Dale, que estoy aquí tomando nota, mi hermano. Listo. Sigue las tiendas de línea a montar tu propio negocio. Perfecto. Listo. Carlitos, hacer un doble clic ahí, porque me llama mucho la atención y es, listo, estas plataformas establecidas de organizaciones que ya están vendiendo como Mercado Libre, Falabella, en este caso Linio, éxito.com, Amazon. Digamos que esa forma es, Carlos, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es entrar a una plataforma de estas? Es súper sencillo, súper, súper sencillo. Mira, es, si quieren ingresar a Falabella o a Linio, a Cuponatic, a Rappi, Rappi ahora ya tiene Rappi Mall, para ingresar es simplemente mandar la documentación, tienen que ser una empresa constituida y presentar un producto, un producto que ustedes tengan para ofrecer. Es súper sencillo. Y a Mercado Libre, es sencillísimo abrir una cuenta y ya empiezan a montar productos y el mismo día pueden estar vendiendo, si el producto tiene buen precio, si tiene buenas imágenes y bueno, en fin, una serie de requisitos que le pide la plataforma. Es súper sencillo. Súper, listo. Ahora continuamos con el tercero. Nos dijiste que eran cuatro de base. Sí. Vamos con Dropshipping, plataformas. Plataformas. Tiendas en línea. Entonces, yo ya, digamos que me siento un poco más canchero, me gustó el tema, empecé a vender y digo, no, voy a montar mi tienda en línea. Entonces, tengo Shopify, tengo PrestaShop, tengo WooCommerce, tengo Magento, tengo un montón de, digamos que estos se llaman Custom Management Systems, que son sistemas de administración de información. Entonces, en esos CMS, yo puedo montar mi tienda en línea. Y, por último, el cuarto, el top, el techo del edificio es crear nuestra marca digital. Cuando lleguemos ahí, ya estamos del otro lado. Cuando lleguemos a hacer una marca digital, ya podemos en nuestra cabeza empezar a vender, ojo con esto, empezar a vender suscripciones mensuales de lo que ustedes vengan. Suscripciones. No intenten arrancar su negocio y empezar a vender suscripciones desde el primer día, porque difícilmente, es muy probable que lo van a lograr, pero van a tener que absorber muchísimo dinero, van a tener que inyectarle mucho dinero a las plataformas como Google y como Facebook. Carlos, te hago una pregunta antes de que pasemos, porque quiero hacerle un doble clic. Hace un instante nos hablaste de todas estas, digamos que todos, cómo decir, de estas plataformas de gestión de información para montar las tiendas digitales. ¿Sí? Ahí, eso es una de las cosas que la gente muchas veces tiene problemas, porque entonces, como esto lo hace siempre un tercero, o la mayoría de las veces lo hace un tercero, entonces, que lo bueno es que es en WordPress, que yo no sé qué, o si es Shopify, o si es esto. Para vos, ¿cuál es la mejor, la más sencilla y la más recomendable para toda la gente que nos está escuchando, con el fin de que cualquier persona, por lo menos con un entendimiento básico digital, si quiera montar en el cuento, sea capaz de, por lo menos, empezar a cacharrear en el tema y saber qué va a ir en la dirección correcta? Mira, aquí hay dos caminos. Pueden escoger. Pero, si tienen o conocen, si tienen algo de conocimiento en temas de desarrollo web o algo de conocimiento de temas de desarrollo, puede meterse con WordPress, con WooCommerce. Esa es. Si no saben nada y la verdad no conocen quién lo sepa, métanse con Shopify. Shopify es la herramienta que les va a dar a ustedes, porque ellos ya tienen todo. Ellos lo que le van a dar la solución a todo lo que ustedes necesiten. Shopify y WooCommerce, esos son los dos caminos. Perfecto, mi hermano. Buenísimo. Así que para todos, pues recuerden que aquí estamos hablando con Carlitos, que es un experto en e-commerce y en ese punto clave, él nos está hablando de la primera base. Charlie, esta es la primera base. Como dijiste, estos son los modelos básicos con los que podemos arrancar nuestro negocio. Ahora, hablemos de algo, porque cuando estamos empezando a modelar, tenemos que hablar de esos pilares, esas bases fundamentales para armar el negocio. Cuando hablamos de negocios digitales, ¿cuáles son esos pilares, esas bases para poder darle vida al tema? Mira, debemos tener claro cuatro cosas. Ojo con esto, porque aquí empieza lo espectacular del tema online, y es que nosotros podemos empezar a generar una red o una especie de telaraña tan grande como queramos. Y es, uno, logística de entrega. Y tú dirás, claro, es lógico, pero aunque no lo creas, la logística de entrega, tú la puedes tercerizar, la puedes contratar, la puedes hacer tú. No necesitas ni hacerla, simplemente le mandas todo un tercero y que él se encargue de todo. Entonces, digamos que esos son los primeros, las primeras base en donde pueden haber diferentes modelos. Adquisición de inventarios, ¿cómo los adquieres? Los compras, los tiene otro, los produce otro y tú los vendes, los fabricas, desarrollas, estás inventando, entonces, ¿cómo adquiero mis inventarios? ¿Cómo manejo mis inventarios? El manejo del inventario es quién lo tiene, en dónde está estoqueado, en dónde está colocado, quién lo utilizo con códigos de barras, bajo qué software lo administro, cómo sé que debo estar solicitando, ya sea que produzca o que no, o que necesite comprarle a un cliente, ¿cómo manejo ese tema de los inventarios? ¿Se lo dejo un tercero o yo lo hago? Ahí hay diferentes variables que también podemos ir entrelazando. Y la cuarta, la generación de tráfico, ¿cómo llevo gente a mis plataformas o cómo llevo gente a mis tiendas, a mi tienda online, para que yo pueda administrar la comunidad y así mismo ir en el producto para que me compren, para poder venderles? Excelente, mi hermano. Yo estoy disfrutando de este tema porque casi que se me está volviendo una clase magistral para todos los que están entrando a este punto. Dale, Carlitos. Y me quedó una, el tipo de producto, o sea, solamente eso, el tipo de producto. ¿Qué producto es el que vendo yo? Es un servicio, es un producto final. ¿Dónde lo tengo? ¿Lo fabrico? ¿No lo fabrico? ¿Dónde lo compro? ¿Quién lo tiene? Ese. Entonces, digamos que son cinco bases. Ok, perfecto. Perfectísimo y entendido. Entonces, miren que aquí, Carlos, con estos puntos que nos está haciendo, pues nos está dando una ruta estratégica. Pero, Carlos, hay una parte que, digamos que toda la gente de marketing habla muchísimo de eso. Yo que soy un hombre más orientado a las gerencias comerciales, a ver las cosas un poco, digamos, más holístico dentro del escenario del conseguir clientes, vender el producto, ¿sí? Y mantener nuestra presencia en el mercado. Ahí en esa parte a mí hay algo que siempre me ha generado como una espinita. Y es el tema de los nichos. ¿Por qué? Porque las plataformas digitales nos dicen a nosotros, empezando por el mismo Facebook, lo primero que nos piden es perfil y a su cliente. Y eso, en palabras técnicas, es definir nichos para poder salir a vender estratégicamente. Carlos, en el mundo digital, este tema, ¿cómo se ve? ¿Cómo se asimila? ¿Cómo se come? Para que la gente entienda un poquito eso, porque creo que, para mí, sigue siendo un punto de debate con toda la gente que vende digital, porque creo que ahí es el proceso donde casi que realmente, si eso no se entiende, por más tecnología que le metamos a la venta, nunca se va a dar como esperamos. Bueno, un nicho de mercado es esa búsqueda en la que tenemos que estar todos los días. Ese es el demonio al que te tienes que enfrentar a diario. Cada vez que inicie tu negocio, siéntate. Supongamos, vendes, no sé, palillos para pinchos o piensa en algo básico. Siempre entra y busca el nicho de mercado que pueda correlacionar con tu negocio directamente para poder variar. Ahora, recuerdan lo que les decía al principio, no piensen que esto es una estructura sólida y rígida como era nuestro negocio anterior. Ahora nosotros online podemos hacer muchas cosas y al investigar un nicho, vamos a encontrar que no hay mucha competencia. Un nicho puede ser, por ejemplo, palos de golf o tacos de billar para zurdos. Pensemos en algo. O base para personas de más de 70 años para jugar billar. Por ejemplo, una base. Eso es un nicho muy específico. Entonces, ahí, en ese nicho súper específico, no vas a tener competencia. De entradas, llegas de primero, vas a asumir el liderazgo, vas a generar un monopolio temporal y ojo con esto, los monopolios se generan acá, pero son temporales. Tienes 2, 3, 4 meses en una ventana en donde tú vas a estar generando una relación muy fuerte con tus clientes, vas a empezar a construir marca, pero detrás tuyo va a venir un montón de gente que te está observando y ya cuando digamos que el mercado se satura, ahí en ese momento tú ya puedes empezar a saltar a otro micronicho de mercado. Carlitos, excelente, pero bueno, mi hermano, nos está cogiendo el tiempo, ¿sí? En esta entrevista y yo me voy a comprometer con todos los que nos están escuchando que vamos a tener una segunda sesión con este hombre para que nos siga profundizando todo acerca de los negocios digitales. Pero antes, Carlitos, mi hermano, 120 mil suscriptores tiene este canal, así que, ¿dónde te conseguimos para que toda la gente que vaya a ver esta entrevista diga, miércoles, yo necesito a Carlos en mi vida para que me ayude a montar un e-commerce o me ayude a modelar un negocio digital en mi organización? Así que, papá, ¿dónde te encontramos? Mira, yo comencé, yo hice unos cambios, yo tenía mis redes sociales antes, muy viejas y en el 2003 hice un cambio, hice un cambio fuerte, cambié todas mis redes, entonces, me pueden ubicar como arroba carlosarias2003, ahí me pueden encontrar en Facebook, me pueden encontrar en Instagram y me pueden encontrar en Twitter, ahí estoy montando información muy interesante todos los días. perfecto, bueno, para todos, entonces, recuerden, buscan a Carlos si tienen preguntas, pero no se olviden de visitarnos en nuestro canal para poder encontrar muchísima información de valor para su vida, para su negocio y sobre todo para vender más. Recuerden que esto es Adiós a las Ventas, activa tu inteligencia comercial, yo soy Juan Magaviria y nos vemos en la próxima. Bye.